Saludos a todos, mi nombre es Hoslock y yo soy Shira y os damos la bienvenida a Outlast Whistleblower. Aquí estamos de nuevo. Oh sí, el nuevo DLC de Outlast que hemos leído por ahí, que parece ser que explora la historia de antes de que llegue el protagonista del juego principal y de lo que ocurre después. Sí, podremos resolver muchos de los misterios. Pues empezamos. Vámonos. Una partida normal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Normal, difícil, pesadilla. De mente. Normal. A ver qué ocurre. Teníais muchas ganas, chicos. No lo habéis recomendado. ¿Cuándo vais a jugar? ¿Cuándo vais a jugar y demás? Whistleblower. Estábamos deseando que saliera. Oh sí. A ver. Empezamos bien. Empezamos bien, sí. No. No, 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 no. Ya empezamos con las cosas raras. Espera, espera. Estos no son los que se metieron en el laboratorio bajo el toque. No sé. Coño, no me peguéis, joder. Y encima lo están grabando. Dos horas antes. Dios mío. O sea, que probablemente esto no acabe muy bien. Dios mío. O sea, nos van a coger sí o sí. Consejo. Actividad ilegal del sistema psiquiátrico. Murkoff. Este es el mensaje que recibimos nosotros. Exactamente. Con este mensaje tuvimos la pista de venir a investigar aquí qué es lo que estaba ocurriendo. Sí. Nuestro personaje fue el que dio el chivatazo al periodista. Sí. Oh, nos van a pillar, nos van a pillar. Está un poquito nervioso, ¿eh? Rápido, envíalo. Así que nosotros trabajábamos aquí. Efectivamente. Enviar. Vamos a morir. Me encanta el interfaz de Windrown 28. Pero parece que es un Mac, ¿no? Ah, no, no, no. Corre que vienen. Habrás borrado las cookies y el historial, ¿verdad? No. Maldita sea. Por eso nos pillan. Hola. Hola, ¿qué tal? Algo pasa con el motor. Qué fuerte. Ya estamos otra vez con los soniditos. ¡Ching! Oye, este era el camino, ¿te acuerdas? Sí, antes de que... Aquí destrozaron al gordo. Sí. Dice que han tenido un problema con Billy. Sí, ¿algo ha pasado con Billy y el motor morfogénico? Claro, que Billy se ha enfadado y fue como un peor juego. ¡Voy, voy! ¡Maldita sea! Sé que soy el hombre más importante de este sitio, pero dadme un respiro. Somos los únicos que sabemos manejar el motor. Ajá. Ajá. Vale, aquí nadie me quiere hablar ni quiere... ¡Ay, mira el motor! Mira, qué fuerte. Ahora lo estamos viendo en funcionamiento. ¡Qué guay! Qué bueno. Somos tan buenos que podemos arreglar el motor morfogénico pulsando el motor izquierdo. Sí, sí, directamente. ¿Te has dado cuenta que todo está en español? Sí, sí, sí. Por cierto, todo el mundo va aquí con trajes de protección menos nosotros. Menos nosotros, sí. Bueno, los guardias de seguridad tampoco. Qué poco. Qué fuerte. Pues eso que el correo estaba en español cuando lo leímos parece que estaba en inglés, ¿no? No lo sé. No lo sé. Ay, ¿esa era Billy, no? No, no puede ser. No sé lo que me habéis estado haciendo. ¡Me dan a violar! Pues puede que sea Billy. ¡Hala! ¡Hala! Parece Billy, sí. Este tío no es el que nos ha pegado el lengüitazo, ¿verdad? Me parece... Abusar de nosotros, ¿no? Me parece que sí. ¿Veces de tu lengüita donde te quepa anda? Violador. Joder. Vuelve a tu oficina. De momento, simple, ¿sabes? No quiero. Está sangrando por todo sitio, ¿lo estás viendo? Se está pudriendo muy rápido ese hombre. Hasta luego, chicos. Me encanta trabajar en este ambiente tan agradable y... Sí, sí, sí. Placentero. Dios mío, sangraba hasta por los ojos. Qué horror. Yo creo que el tío ese que nos ha pegado el lengüetazo es que ahora se vuelve loco o algo, ¿no? Seguramente. Billy se enfada por lo que hemos hecho y va a buscarnos a nosotros, además, por haberle dado el botoncito de... Aceptar. Bueno, porque ahí... Verás, no parecía muy normal, pero tampoco parecía que fuera a lo menos la oreja después, ¿no? ¿Por qué vuelvo aquí? Oh, oh. ¡Oh, Dios mío! ¡Anda! ¡Cojones! Claro, es que ¿quién se le ocurre dejar el ordenador con el correo que hemos mandado? Es que hay que ser gilipollas, vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, ¿estúpido? Es que siempre no habría jugado de miedo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Eso no es suave, cabrón! ¡Qué horror! ¡Pues nos han cazado! ¡Nos van a usar, nos van a usar como experimento olfogénico! ¡Yo no quiero! ¡Nos han cazado! Tío, ¿qué ha sido de las cartas? ¡Las cartas de papel y un boli! Vale, dos horas más tarde, estamos aquí, puteados. Están experimentando con nosotros. Pues no se había vuelto loco el del lametón, ¿eh? Ahora vamos a saber qué es lo que le pasaba a los locos. Exacto. El Wall Rider. Dios mío. ¡Joder! ¡Joder! Mi vida va por ti ahora. ¡Joder! Así que no saldría de aquí cuanto antes. ¡Coge la cámara! ¡Coge la cámara! ¿La puerta? ¡Oh, my God! ¡Pérate! ¡Oh, Dios mío! Anotación. Documentos. No, era la N, ¿no? Sí. La he jodido. Dios, ¿dónde estoy? Han podido pasar horas o semanas el cerebro lleno de... Ellos hicieron, nos hicieron ver el motor. Tengo que conseguir ayuda, tengo que pedir ayuda. Lisa, lo siento. Si muero, sé que me encontrarás. Sé que no descansarás hasta que encuentres mi cuerpo. Espero que encuentres esta cámara con mi cadáver. Espero que las pruebas en ella sirvan para hacer lo que yo no pude. Exponer la verdad. Lisa, cariño, lo siento tanto. La he cagado. Pensé que hacía lo correcto, pero la he jodido bien. Jodidos estamos nosotros, tío. Jodidos bien, sí. Oh, my God. No, vienen a por nosotros. Te voy a enseñar a ronronear. Espera, Dios mío. Nos va a abrir. Pero en cuanto nos abra, sal corriendo. Sal corriendo. Sal corriendo. Sal. Corre, corre. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No. No. No, 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 no. Se va con la puerta, con la puerta. Oh, no, no. ¿Cómo se quitaba la visión nocturna? Con la F. Vale, 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 vale. ¿Por aquí? Por aquí. Oh, my God. Oh, Dios mío. Comité de bienvenida. ¿Hay una puerta al final a la izquierda? Van a ir a por ti, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. No, si me encanta apuñalar, me encanta. Sí, 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 sí. Estamos, vamos. Estamos encantados. Saca tu culo. Trato hecho. Oh, Dios mío. Final a la izquierda. Trato hecho. Hasta luego, chicos. Nunca jamás volveréis a verme. No, no, no. Se ha caído hasta el micrófono. ¡No, Dios mío! ¡Esperad! ¡No, no, no, no! Esperad, chicos, el momento. Dios mío. Hemos tirado el micrófono. Pequena interrupción técnica. Ese estruendo que habéis escuchado es que el micrófono ha caído al suelo. No nos ha cogido uno de los tíos a nosotros. No, no, no. Salgamos de aquí antes de que nos maten. ¡Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! Dios mío, esto está muy oscuro. Esto está muy oscuro. ¡No! ¡No, a mí no! ¡La gente se ha vuelto loca! ¡A él! ¡A mí no! ¡Ya veje! ¡Ya veje! ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, capullo! ¿Y si te subes antes en la encimera? ¡No puedo, no puedo! Vale, estamos atrapados aquí. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nos hemos llevado un susto increíble. Se nos ha caído el micrófono. Llevamos aquí tanto tiempo que ha crecido una telaraña. ¡Una araña! ¡Madre mía! Yo creía que teníamos que subir por ahí, pero de momento no parece que haya ninguna forma de hacerlo. Así que si os parece bien, nos quedamos aquí investigando. Yo me escondería una quinita. Y nos vemos en la siguiente parte, ¿verdad? Sí. Vamos a investigar un poco por aquí. El reloj ese es muy raro, Dios mío. Bueno, a ver si conseguimos de alguna manera auparnos y subir por ahí. Ha sido un placer compartir este inicio de la guía con vosotros, chicos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.